les vamos a mostrar cómo reiniciar el aviso de servicio de una renault duster 21 22 bien lo que primero que debemos hacer es oprimir el switch hasta la posición de on y se ve la llave del aviso de servicio con los controles del volante vamos a mover hacia arriba o hacia abajo hasta que nos indique intervalos de servicio una vez llegando a intervalos de servicio mantener oprimida ya sea la flecha de arriba o de abajo por algunos cuantos segundos hasta que aparezca ese menú cambio de aceite en tantos kilómetros se vuelve a dejar apretada la flecha de arriba o de abajo por unos segundos para resetear hasta que vuelva a cambiar como ven le solté pero ahí está apareciendo ya correcto dejar de apretado hasta que ya cambie ahí dice que el próximo cambio de aceite será en diez mil kilómetros o doce meses y apagan y al apagar y encender el el auto ya no debe de mirarse lo que es el aviso de servicio ven ya se apago y bueno eso es todo lo que es el aviso de servicio ven ya se apago y bueno eso es todo lo que es el aviso de servicio ven ya no lo que es el aviso de